PEGI 3 Esta es la recta principal del circuito de las Américas. Hay una subida impresionante antes de la primera curva. Frenamos en línea recta y cogemos el interior. Pasamos por el vértice en segunda con cuidado de no perder el control del coche al salir. Nos preparamos para lo que viene. Una fantástica secuencia de curvas enlazadas al estilo de Magots y Beckets en Silverstone. Enfilamos hacia la izquierda y luego a la derecha y continuamos con el coche todo lo recto que podamos. En la subida hacia la curva 8 levantamos en mitad del giro para abrirnos en la 9. Descendemos por el codo de la curva 10 hasta la 11. Usamos las marcas de distancia de la derecha como referencia. En la de los 100 metros frenamos y bajamos a primera velocidad porque la curva es cerradísima. Cuidado con la tracción en la salida porque es importante encarar bien la recta. En carrera podríamos intentar adelantar por el interior antes de llegar a la curva 12. Una vez más a la derecha vemos las marcas que indican la distancia hasta la curva. Sacrificamos un poco en la salida y nos abrimos a la izquierda para tomar las curvas 13 y 14 ambas a derechas. Enfilamos hacia la derecha, nos alejamos del vértice interior izquierdo y pasamos por el vértice de la curva 15. Ahora nos abrimos a la izquierda en esta fantástica curva de derechas de triple vértice y notamos la puerta G en el cuello. Después nos vamos a la derecha para tomar la siguiente curva de 90 grados a izquierdas. Mantenemos la velocidad todo lo posible en la próxima curva de izquierdas. Bajamos a segunda para tomar la última curva antes de encarar la recta principal y cruzar la línea de meta del circuito tejano. ¡Suscríbete al canal!